El panchón es de la quiche, ¿verdad? Sí El precio que tienen las flores allá El mercado de esto, las compras van a ser bien baratas El mercado de esto, las dan a ese precio y ya les ganaron Bien Los medicinas tienen la atención necesaria para el estar bien Los medicinas tienen un buen 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 Hoy en la mañana no pude regular el agua, no, por más que le puse, le puse, le puse, o me salía caliente o me salía fría del todo, y así se me dio más vueltito, hay que decir, ayer, hoy no hubo baños. No, yo quería bañarse conmigo, si iba mal y no, 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 así, y ya no, 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 lo único que va a ser esto es, estilo de hospital, con bayas. Sí, está carajo, no había agua. Es de ponerse a tomar, no se me da cuenta, arreglar eso. Sí, pero... Mucha necesidad de saber eso. Pero bueno, son cosas de ellos. Pues qué más. Hasta yo le dije, ¿por qué no poner la bandera por la ventana? I figured out the solution for my morning frizz, midday poop. Oh, ¿cómo puede ser? Por agua helada, como vemos. Todo moda, así tocó. Lo que yo no sé es cómo pudo cerrar el calentón sin abrirlo.